Y ante la gran amistad y compañerismo entre Samantha y Toño, Ángela Orellana, ex amiguis del artista, se pronuncia deseándoles lo mejor. Bueno, yo soy una persona frontal, qué polémica, o sea, siempre voy a decir las cosas como son, aunque a veces prefiero callar, pero esta vez no. Y bueno, yo no le veo ningún problema en realidad, si son o no son amigos, ya yo soy creo que un celular de izquierda, claro, harina de trocostal en ese sentido. Y nada, o sea, compañeros de trabajo, no, es que yo no le veo ningún problema, o sea, yo no lo veo en el sentido de que, ay no, que por qué, no, es que no soy así, ¿me entiendes? Entonces, es algo que he aprendido con el tiempo, y yo prefiero estar tranquila, prefiero estar en paz, prefiero llevar la calma. Sin resentimiento. Sin resentimiento, prefiero llevar la fiesta en paz, entonces no, no veo por ahí. O sea, no va a haber ese dolor en el corazoncito ahora que los ves juntos a Samantha y a Toño. No, no, ¿sabes qué? ¿Eres una mujer madura? ¿Sabes qué? Sí, yo creo que con el tiempo uno aprende muchas cosas, aquí en la televisión maduras o maduras, hijito. Entonces, yo creo que me ha pasado, y estoy tranquila, estoy bien, y creo que no solo lo digo de la boca, para afuera, o sea, es algo que se siente. Entonces, de eso se trata, así voy a estar. Ellos igual pueden ser amigos, al igual que tú también puedes ser amiga de Toño en algún momento. Amigos, conocidos, compañeros, yo no le veo ningún, ningún, el por qué, por qué no, me explico. Si Toño regresa con ella, ¿a ti te dolería? Bueno, ya es decisión de ellos, ¿verdad? Ya es la vida de cada quien, y yo, ay, no tendría para qué opinar. O sea, como yo digo, o sea, no tengo vela en ese entierro, no tengo por qué opinar. Si ellos deciden retomar su relación, ya es decisión de ellos, si ellos se sienten bien, ya es decisión de ellos. Es como que tú vayas a preguntarle a Toño, ¿qué pasaría si yo, de aquí a mañana, que lo dudo? En un futuro muy, muy lejano tengo otra relación, él te va a decir, es que está en todo su derecho. Porque se terminó, claro, todo cambia, las cosas no se dieron, entonces, así es la vida, pues. Lo que es para uno es para uno, y lo que no, pues, que se vaya. Así es, lo que es para uno es para uno, y lo que no, chao, chao. De boca en boca, Silvana Torres.